Mi boleto. Ojalá no se dé cuenta. ¿Qué te pasa? ¡Qué agradable perfume! Pase. Tengo una idea. ¿Qué le pasa? Ya estaba acá. Muévanse. ¡Guau! ¿Qué tal? Aquí está mi boleto. ¡Guau! Sí. Adelante. ¿Qué es eso? ¡Alto! ¿Qué pasa? ¿Qué hay en sus pantalones? Nada, mira. Solo hago fitness. ¿Y eso qué es? ¿Comida deportiva? Ups. Bueno, está bien. Aquí está mi boleto. Le creo. Pase. Muchas gracias. Es niño o niña. Niño, pero está durmiendo. Entiendo. Adelante. Gracias de nuevo. ¡Qué buena idea! Déjame pasar. ¡Qué niño tan extraño! Hecho de patatas. Y chocolates. Me disfracé por gusto. ¡Qué bromisa! A ver, empiezo la película. Lo que significa que es hora de sacar a mi bebé. Sí, genial. Súper. Y aquí están los demás. Sí, suficiente para toda la película. ¿Hola? A ver, ¿y qué tienes ahí? Oh, nada. Ahora lo comprobaremos. A ver, escaneamos. Escaneamos. ¡No, no, no, no! ¿Qué hay aquí? No pasará. ¿No ve? Nada de comida. Está bien. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡Oh, mis chips! Sí, no entrará. Aquí está mi boleto. Nada de comida. ¿Puedo ver el estuche? Sí, claro. Aquí. ¡Wow! Linda guitarra. ¿Puedes tocar algo? Um, no. Ah, bueno, pase. Hola, yo puedo tocar aquí. Ah, ¿y puedes tocar una melodía? Oh, no, es muy largo. ¡Qué extraño! Vale. Ups. A ver. ¡Espera, espere! Ahora sí. Ahora se puede tocar. Toma. A ver. Es la hora de los dulces. ¡Qué bueno que hay muchos bolsillos en el estuche. Puedo llevar cuerdas de repuesto y una barra de chocolate. Hola. No tengo nada. No tengo comida. Probaremos. ¿Y esto qué es? Oh, espera un momento. Esto es una bola de hilo. ¿De dónde lo saqué? Ni siquiera lo recuerdo. Está bien. Adelante. Gracias. ¡Wow! ¡Qué chaqueta tan genial! ¡Pura clase! ¿Y qué tal es músculos? Ya no tengo nada. Y tú eres... Bueno, genial. Quiero una selfie con Apolón. Vamos, tíralo. El guardia no ve. Todo listo. Ahora jala. Vamos, vamos. Más rápido. Entiendo. Genial. ¿A dónde van esos dulces? ¡Alto, intrusos! ¿Qué hace aquí? Yo... Yo... El hilo se desenrolló. Vienen juntas. Bueno, sí. Negado para ambas. Hola. Aquí están las entradas. Genial. ¿Qué son esos globos? Vacío. Ahora está bien. Pasen. Mi boleto. ¿Puedo pasar? ¿Y qué tiene aquí? ¿Son flores? ¿Sólo flores? ¿Y eso qué es? Ups. No lo sé. Fuera de acá. ¿Cómo lo engañamos? Sí. Simplemente genial. Película y dulces. ¿Qué podría ser mejor? Aquí tiene. ¡Ja, ja, ja! Aquí tiene. Estoy con una patineta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, deporte. Pasa. ¿Qué es eso? Deme cinco. Deporte. Eso no es deporte. ¿Cómo que no? ¿Y esto qué es? Dulces prohibidos. No puedes pasar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gran película! Pero mejor aún... ¡Con chicle! ¡Sí! A ver... ¡Con cuidado! Sacamos la canasta. Ahora ponemos nuestras dulces aquí. ¡Sí! ¡Genial! Y lo disfrazamos con palomitas de maíz. ¡Genial! Un poco más. ¡Listo! Mi boleto. Adelante. Gracias. Aquí. ¿Por qué tiene basura en la mano? ¿Para qué lo necesitas? ¿Puedes probar las palomitas de maíz? Las compraste, ¿verdad? ¡Claro! Está bien. ¡Palomitas de la basura! ¡Qué bajo he caído! ¿Y qué tal? ¿Rico? ¿Y qué tenemos aquí? ¡Ups! Eso pensé. Y no vuelvas más. ¡Guau! ¡Qué estricto! ¡Nadie me engaña! Amigo, cambiemos de puesto. Yo voy a esta sala y tú a la otra. No está bien. ¡Adiós! ¡Vamos, rápido! ¿Y esto es para mí? Vaya. Ah, está bien. ¡Qué tontería! ¿Qué película tan extraña? Simplemente horrible. ¡Qué pena! Llegamos al final y no vimos nada. No importa. No importa, comamos. Sí, vamos. ¿Puedo? Por supuesto. ¿Vemos otra película? Sí, está bien. Es hora de trabajar un poco en precisión. Es bueno que tengan un nuevo objetivo. Soy una profesional. ¡Ah, mi cabeza! ¡Ups! Eso fue de casualidad. Lo siento. Solo quería hacer la limpieza. Está bien. Adelante. No me molestes más. Estoy entrenando. ¿Dónde está Zack? ¡Quiero un dulce! Susie, hola. ¿Me reconoces? Acércate para que nadie nos escuche. Soy Zack. Mejor sin bigote. Amigo, hola. Estaba esperando. ¿Pero qué es esto? Mira. Es chicle. No tienes idea lo delicioso que está. Definitivamente tienes que probarlo. Me encantaría. ¿Cómo se te ocurrió esto? Primero pensé que era un trapeador. Vaya, realmente está delicioso. Me alegro de que te haya gustado. Me alegro de verte también. Mira qué burbujas puedo hacer. Lucy, creo que será mejor que no hagas eso. No deberíamos llamar la atención. ¡Para, por favor! ¿Eso fue una explosión? No puede ser. Supongo que me pareció. Entonces, continuemos. Lucy, no puedes arriesgarte. Pero parece que tuvimos suerte. Por cierto, tengo algo para ti. Un cubo de basura. ¿Estás bromeando, Zack? Oh, vamos. Mira bien. Es Coca-Cola. Y traje un sorbete para que sea más cómodo tomarla. Te adoro, Zack. Eres tan bueno. Delicioso. Sabía que te gustaría. Oh, no. Tengo eructos por los gases. ¿Qué estás haciendo, Lucy? Nos escucharán. Ahora definitivamente no me pareció. Hay algo extraño en la cárcel. Bueno, bueno. Ya verán. No permitiré esto bajo mi nariz. Tómate tu tiempo, Lucy. Y yo, si fuera tú, me apresuraría en salir de aquí. Lo siento. Tengo que irme. No será tan fácilmente. ¿Qué has hecho? Adiós. Oh, no. Me resbalé. Te lo recuerdo. Otra mala conducta y los dos están podridos. Ups, eso fue incómodo. Necesito más pintura azul. Esto es genial. Ayuda, me siento mal. ¿Qué pasa contigo? Creo que me infecté. Necesito un médico. Ahora. Oh, no. No me contagies. Está bien. Ahora vengo. Tengo que llamar a un médico. Ayuda. Hay una infección terrible en la cárcel. ¿Llamó a un médico? Sálveme, doctor. Tengo que ir a la fuente de la infección. Me cuesta respirar. Ayuda. El médico está aquí. No se preocupe. Twix, me gusta esta medicina. Hay un montón de chocolates. Creo que tuve suerte. Lucy, no me reconoces. Soy yo, Zach. Me pregunto qué está pasando ahí. Me dan miedo las inyecciones. No. Me siento mal. Lucy, es jugo. No te preocupes. Abre la boca. Oh, es naranja. Mi favorita. Gracias. Quiero más. Es hora de empezar con la medicina seria. A mí tampoco me importaría un poco curarme. Estas son las mejores pastillas del mundo. Tienes razón, Lucy. ¿Qué está pasando ahí? Espero que la infección no sea mortal. ¿Qué? ¿Están comiendo dulces? Esto es una desgracia. Zach, déjame morder un trozo. Otra vez esa dulce pareja. Ya verán. Esta vez definitivamente los atrapé. Oh, no. No me tomarás con las manos así. Toma esto. Otra vez tú y tus travesuras. Nos vemos, Lucy. Estoy mareada. ¿Dónde está? ¡Alto! Te atraparé de todos modos. ¡Ahí voy! Oh, creo que no está funcionando esto. ¿Qué estás mirando? ¿Crees que van a salirse con la suya? Veamos qué tienes aquí. Lo voy a confiscar. Deja al menos una barra de chocolate. Lo suplico. El entrenamiento es la clave para una buena salud. Almuerzo, almuerzo. ¡Alto! Primero enséñame qué tienes ahí. Nada en especial. Es pasta. ¡Mire! Aún está caliente. Se ve delicioso. Dame una porción. ¡Claro que sí! Espero que este plato sea suficiente. Pero siempre puedo agregar más si lo desea. No, así está bien. Será mejor que tome todo lo que necesite. Dame las pinzas. ¿Cómo se supone que voy a comer sin ellas? Vamos, adelante. Buen provecho. Gracias. Tengo mucha hambre. ¿Dónde está Zach con los dulces? Me siento mal. Almuerzo, almuerzo. Acércate a la rejilla. Parece que otra vez no me reconoce. Lucy, soy yo. ¡Oh, te estaba esperando! ¿Me trajiste pasta? No quiero pasta. No te preocupes. Te guardé lo mejor aquí. Mira. Hamburguesas. ¿Te gustan? Esto es genial, Zach. Te adoro. Es lo mejor que me han traído. No puedo parar. Esto es divino. Bueno, definitivamente estoy fortalecida. Es una pena que esto no haya sido suficiente. Ahora tengo que descansar. ¿Y ese aroma de dónde viene? Me recuerda mucho a hamburguesas. Me pregunto de dónde viene. Oh, no puedo levantarme. De acuerdo, iré con la silla. Bien, funciona. Zach, sin ti moriría de hambre. Sabía que eras tú otra vez. Dame esas hamburguesas ahora mismo. No, por favor, no se las lleve. Soy más fuerte que tú, niña. Mi hamburguesa. ¿A dónde se la lleva? La vida es injusta. Sneakers, me encantan. Qué bueno que puedo comer chocolate. Y nuestros prisioneros no. Yo también quiero. Oh, vamos. ¿Qué? ¿Se ha roto la rejilla? ¿Esto significa que puedo salir? ¡Qué suerte! No, no me mires así. Y a mis sneakers. No te lo daré de todos modos. Eso ya lo veremos. Haré todo lo posible para atraparlo. Me lo comeré antes de que lo hagas. Déjame en paso, llamaré ayuda. La prisionera salió de la celda. No podrás detenerme. Rápido, está saliendo. Eso es todo. Ahora no habrá forma de que salga de aquí. Sí, puede estar segura. Gracias. Te estoy observando. Parece que se ha ido. Excelente, Lucy. Hola. Qué bueno verte, Zack. ¿Qué pasa? ¿Alguna sorpresa para mí? También me pregunto qué hay ahí. He decidido seguir a la prisionera un poco más. Gracias, pero creo que es hora de que te vayas. Adiós. Y tú quédate quieta. Que no te escuche. Por fin se ha ido. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, ositos de mermelada! ¡Genial! Espero que hayan más aquí. ¡Genial! Hay un montón de ositos de goma. Este es delicioso. Están de diferentes colores. Zack conoce muy bien mis gustos. Ahora sí estoy satisfecha. Sabía que tu amigo dejó algo ahí. Dame esas gomitas. ¿Qué gomitas? No sé de qué estás hablando. Me estás mintiendo. No, claro que no. Los dulces confiscados son lo mejor que puede pasar. Mientras nadie me vea, los voy a comer. ¿Qué está pasando? ¿Quién se atreve a mojarme? Sanitización. Hay una zona de alto riesgo. ¡Fuera! Oh, entiendo. Ahora me llevo mis cosas. Gracias por informarme. Eso fue fácil. ¿Dónde estás, Zack? Lo extraño tanto. ¡Oh, aquí estás! Sal, mi amor. Eres libre. Sabía que me sacarías de aquí. Y mira lo que traje. Hay un montón de dulces. ¿Cómo te gusta? Eres el mejor. ¿Por dónde empezar? Creo que voy a por el Twix. Lo amo tanto. El sabor de chocolate es el sabor a libertad. ¿Podría haber algo mejor? Ya basta. Es hora de salir. No se apresuren, chicos. Sabía que estaban aquí. ¡Tomen esto! No podrán irse. ¡Oh, no! Apague la manguera. No veo nada. Listo. Atrapados como pájaros en jaula. Bueno, ahora quédense aquí. Estoy segura de que no será aburrido. Querían estar juntos, ¿verdad? Y me voy a llevar esto. No nos dejen aquí. Adiós. Estamos atrapados en este agujero por siempre. Oh, se olvidó de llevar el casco. Mira lo que hay aquí. Mi Twix favorito. Genial. Tenemos que comerlo ya. Aquí tienes, Zack. Divino.